En España, en presencia del Presidente de la Real Academia de la Língua Española y en presencia del Presidente del Instituto Cervantes, de CERA y en Madrid, que la defensa del español, de nuestro idioma, era ejemplar entre todos los países hispanos parlantes porque éramos los únicos que habíamos tenido que luchar por nuestro idioma. Y con dos académicos a mi lado, pues también dije que la décima puertorriqueña, que sale de la décima del poeta español Vicente Spinelli, ha sido adoptada por nuestro jíbaro como su forma poética de expresarse. Y que yo no tengo la menor duda de que en este pequeño país que es Puerto Rico, se cultiva 10, 15, 20, 100 veces más la décima que en España donde fue su origen. Y les explicaba para los que se les habían olvidado, que la décima es un formato sumamente complicado porque tienen que ser 10 versos octosilábicos, cada uno de ellos, que el primero tiene que rimar con el cuarto y el quinto, el segundo no el tercero, el seis, siete y diez, y el ocho y nueve. La perdieron. Y encima consonante. Y entonces, mientras estábamos hablando esto en el taller, yo me encanta siempre retarme a hacer una décima en el momento, hice una décima. Y después entonces, con las ideas de cada una de ellas, fuimos formando la pizarra, dos décimas adicionales. Así que voy a hacer primero la décima que compuse mientras se empezaban a desarrollar el taller y luego las dos que se hicieron allí en el momento. Cuando te miro a los ojos, veo que quieres aprender y hacia el futuro crecer con alegría y sin ojos, detrás, dejando atrás los cerros, que la vida se transforme. Siento en ti un deseo enorme por tu propia evolución. Yo me enfoco en tu ilusión. No me importa tu uniforme. Yo me enfoco en tu ilusión. No me importa tu uniforme. Aquí vienen las que se formaron ahí. Yo busco el conocimiento porque me da libertad. No es pura casualidad. Me lleva al entendimiento. Por eso, en este momento, declaro una meta afín. Llegaré a otro confín. Sin regreso, solo de ida. Por eso, tengo en mi vida la educación como un fin. Por eso, tengo en mi vida la educación como un fin. Aunque me encuentre aislada sin ver el amanecer con mi triste padecer de mi gente separada y sin mi familia amada. No se muere mi ilusión pues tengo la convicción y con gran fuerza sostengo. No importa dónde esté, tengo libertad en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!